Esta terrorífica historia ocurrió de verdad. Dos jóvenes aventureros se compraron un juego con promesas de futuros DLC que ampliarían la historia. Después de terminar el cuarto de ellos, pensaron que eso era todo. Pero aparentemente ya el boss ha sacado... ¿Vas a sacar una ronda de 4 DLC sin decirle nada a nadie porque tú lo habías visto anunciado? Yo nunca. Yo tampoco. Aparentemente Halloween. Y esas cosas. Te doy la bienvenida a Hallowed Hollow, la única comunidad para los no muertos, jubilados y exiliados de Pandora. Yo soy el vigía del pueblo, Tiquei Baja. ¿Por qué no vienes a verme? ¡Sigue la voz del zombi paleto y ciego! Vamos a comenzar a jugar a la cosa esta... Ya nos lo habíamos pasado antes y no lo habéis podido ver. Juan Pedro, deja de esquivarme, desgraciado. Tenemos calabazas de Halloween en la cabeza. Los dos. Porque diseñar distintas cabezas para los distintos personajes se ha pasado de moda, por lo visto. Porque no hay temáticas, ¿no? Para hacer cabezas, ¿a qué no, Juan Pedro? A ver, un, dos, tres, respondo otra vez. Temáticas de Halloween para hacer cabezas para DLC. Scream. Vale. Hombre lobo. Zombie. Vampiro. Bruja. La calabaza, que no lo hemos llegado a decir. Momia. Mierda. Me rindo, da igual, son más de seis. Frankenstein. Tío, Halloween, y fantasma. Mierda, mierda, mierda. Lo siento, la he cagado. ¿Deberíamos empezar a jugar, tú crees? Vamos, sí. Por esto, Juan Pedro, se me ha olvidado decirlo evidente. No está con la mecanomante. Porque puede que alguien lo creara, por ejemplo yo, en modo dificultad, en la dificultad segunda, en la que normalmente jugamos a los DLCs, nos lo pasamos en normal, lo jugamos en experto, para mostrar en experto para que no sea tan ridículamente fácil. Puede que ya lo jugáramos en experto sin darnos cuenta y ahora hemos tenido que coger un personaje secundario. Lo siento por ello, pero gracias a Dios en los menús no va a aparecer la puñetera, tu puñetera trampa mortal tolapeses, tío. Que ya era ridículo. Bueno, eso es de agradecer también. Bueno, no pasa nada. Está más buena y es legal. De todas maneras, este es mi personaje primario. La mecanomante es algo especial que hicimos para jugar contigo. Que no está mal, ni en 50 años tampoco. Ah, sí, aparentemente tique y baja, y cosas. ¿Deberíamos hablar con él? Sí. Es un zombie, pero bueno. Ah, bueno, sí, 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 por cierto. Se me ha olvidado explicarlo. Mini DLCs más cortos de lo normal. Cuatro de ellos cuesta tres pavos, la parte buena. La parte mala es realmente corto. Muy realmente corto. Y no es especialmente divertido. Quiero decir... Vale, puede que lo haya dicho un poco mal. Es demasiado repetitivo. Son dos misiones, pero son exactamente iguales. Háblanos. Últimamente, un sinvergüenza llamado Cabecilla Calabaza ha estado amedrentando a los ciudadanos. Los tiene tan asustados que ni siquiera salen de sus casas. ¿Qué tal si vas y le das una buena paliza de mi parte? Por cierto, para los que sean del canal tradicionales, podéis considerar esto especial de Halloween, especial 5000 suscriptores, especial 1000 vídeos o especial lo que os haga de los huevos. Es que no he tenido tiempo para hacer nada especial y ponerme delante de una puñetera cámara diciendo... Ah, qué bien que tengo X número de X, pues... O de Y, en todo caso. No me parece válido. Así que... Contenido en vídeo mejor, ligeramente mejor. Si no, tal vez... Pues eso, Juan Pedro, puedes opinar de las cosas. Yo te voy a hacer una pregunta con la temática esta terrorífica. Si prefieres este DLC o el de Hammerlock de la cacería, pues es una pregunta... Que yo me la podría pensar, ¿eh? Seriamente. Es la pregunta del millón. Wow. Vale, di qué opinas, tío. O sea, me has pillado sin prepararme. Yo simplemente... O sea, la temática de Halloween me gusta mucho más que lo del Hammerlock. Vale, que es corto... Pero, no sé. Lo prefiero, sinceramente. Pero, por lo menos, el Hammerlock tenía enemigos nuevos. El problema de estos... Vamos a estudiar... Uh, uh, he cogido un caramelo. Caramelo, te dan buffos. Igual que en el cuarto DLC. Eh... Típico de Halloween, chucherías y... Sí, son chucherías. No las hemos podido mirar de cerca. Luego, si eso, las miramos. Deja... No mates... Ah, mierda. Este es un esqueleto normalito. Vale, nada. El problema es que él tiene los enemigos que tienen la misma inteligencia artificial que otros enemigos de los juegos. Por ejemplo, espérate, este sí que no lo matemos. Lo he matado, ¿verdad? Mierda. Sí. Se ha muerto. Eh... A ver si veo... Aún... Estos. Vaya. Buenas. No soy un psicópata. Es mentira. Soy un esqueleto con la máscara de psicópata, pero mi inteligencia artificial es totalmente no la misma. El problema... El problema que le veo yo a esto es que es demasiado... Dios, no comprendo tus poderes de nos mecanomante. El problema que le veo yo principal a esto es reciclaje. Por ejemplo, vamos a jugar... ¿Qué te parece si durante el DLC vamos a jugar un juego? Vale. Se llama, adivina de dónde han sacado el modelo para hacer las cosas. Menciona, si es de la historia principal, lo del DLC. Sí, vamos, lo que es la escenografía. Sí, sí, sí. Particularmente la escenografía es todo reciclada. Buenas. Por ejemplo, los esqueletos son los psicópatas de toda la vida. De Dios. Ah, y estamos tapando. Lo siento si alguien se quiere entrar de la historia. Están los títulos activos. Estamos tapando un poco lo que está diciendo Tiki Baja porque mayormente tenemos el sonido bajo para que no... ...moleste al sonido y no... ...puede que hablemos a la vez que él. Pero bueno, podemos ir diciéndolo también nosotros lo que hay que hacer. Ah, bueno, tampoco hace falta. Estamos sus títulos. ¿Te acuerdas en el corto DLC que pensábamos que íbamos a acabar por todo lo alto? Que íbamos a la frontería esa. Ah, sí, la... Y luego sacaron esto pa' joder. Fue divertido. Sí, la verdad es que estuvo bien. Sí. El problema que le veo ya a esto es que son... Bueno, sí, son tres euros, pero vamos a sacar cuatro. Pero luego es que van a... Van a hacer segunda temporada, estoy casi seguro de DLC. No sé si está anunciada en alguna parte, pero yo por idea que lo he ido... Oh, no. ¿Tienes la granada fiesta de... De fuego en tu... Ah, hijo de... ¿Juriría que me ha dado tu granada? No, eso no... No, no te puede dar. ¿Ya? Es lo que me ha extrañado. Eh... ¿Qué estaba hablando, tío? Lo de la segunda temporada de los DLCs. Ah, sí, que... No sé si está confirmado, pero yo juraría que he oído algo en algún lado, que van a hacer... Segunda temporada, por temporada, quiere decir, otros Season Pass más con otros... Los que sea DLCs, y me parece que ya están abusando un poquito. Y, hombre, hay que decir que si se los curran más... Claro, el problema es que tienes que confiar que se los curran más, Juan Pedro. Estamos hablando de la gente que ha hecho Alien Colonial Marines. Sí, más... Aunque luego le han echado la culpa a otra empresa y por lo visto tuvo que ver otra empresa, pero joder. Tienes un hombre, les echaré la culpa a ellos. Sí, sí, se... Se mojaron. Y entonces... Estoy inquieto. Ah, por esto, los caramelos, creo que aquí hay uno. Caramelo. Es un caramelo. No sé qué esperabais. Cada uno da un buffo. El azul te recupera las balas. Y aquí hay un rojo. Bueno, sí, lo veo aquí. Rojo te da más fuerza. Sí. Amarillo correr. Verde... Verde vida, ¿no? No, espera, ¿qué hacía el verde? Verde defensa o verde vida. Defensa, verde defensa. Pues eso. Te dan buffos. Y no hay que pagar heridio por ellos, lo cual es una ventaja. Y las calabazas estas rojas, ¿las explicamos? Ah, 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 es verdad. Ah, mira, esta es la que no viste el otro día. Esto lo hemos jugado ya... Eh... Ahí va, hay verdad, está allá arriba. Claro, ¿no la vistes? No. Ah, tú estás viendo la otra. Vale, es que hay dos. Esta es la que yo no vi. Esta es la que yo sí vi. Eh... Eh... Hay seis calabazas de estas repartidas por el juego. Normalmente las que hemos roto tenían la cara verde, si os habéis fijado. Estas rojas... Para quien no lo vea... Sale un fuoco. Mierda. No, las ánimas se me escapan. Eh, sale una bola de fuego. ¿A dónde va? Ah, no, ¿por qué recargo la estúpida camper? La he sacado puesta para hacer zoom. No se ha visto, pero se ha ido para allá. Ahora explicaremos para qué sirven. Rompe la otra, si no la has roto ya. Sí, sí, la he roto ya. Bien, estupendo. Podemos jugar ya normalmente, yo creo, sin explicar mucho más. Sí. Creo que más o menos lo básico está explicado. Ahora podemos dedicarnos a lo que estábamos, Juan Pedro. Temática Halloween. Eh, sí, quería decir... Esto es del cuarto... No. Sí, esto es del cuarto DLC. Las paredes y todo esto. Toda esta parte de las ruinas son las ruinas del cuarto DLC. Sí, pero totalmente. Sí, te acuerdas. Ah, bueno, espérate. Una última cosa. Las dos calabazas que hemos roto. Una es esa, otra es esa. Las otras antorchas que hay alrededor de esta... Alrededor de esta iglesia. Creo que es una iglesia. Están apagadas. No se van a encender hasta que nos rompamos las seis. Y son jodidamente difíciles de encontrar. Lo bueno es que no cambian de posición, así que las haremos en un pispás. Yo tengo que decir que la temática Halloween a mí me encanta. Ah, no sé. A mí es que aquí en España nunca hemos sido mucho de Halloween, yo por lo menos. Sí, bueno, pero es que hay... Sí, 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 tío. ¿Qué cojones? Es que hay mucha gente que dice, bueno, es que no me gusta Halloween. Es una esta importada de Estados Unidos. Pero luego vas tres veces a la semana a comer al McDonald's, quiero decirte, ¿no? O sea... O sea, a mí eso está todo muy bien. Lo que me jode es cuando vienen los chiquillos ahí a llamar. Sí, eh, truco, trate... Ya estás contando, chiquillo. Anda ahí, búscate un hobby. Bueno, aquí en España eso creo que se hace menos. Se hace... No, 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 pero se está poniendo de moda. Se está poniendo de moda, te lo confirmo. Pero en grandes ciudades y todo eso. En grandes ciudades, bueno, Albacete... Como se pueda considerar. Pero... En grandes ciudades no lo sé, tío, pero... El año pasado y hace dos años... Ha empezado ya a ponerse de moda lo de Halloween, o sea que... Este año va a ser más todavía, ¿sabes cómo funciona esto? Esto va en aumento siempre. Ah, pues bueno, chicos, sacad vuestros pasteles de calabaza a la ventana. Es verdad, sacar las calabazas... Si se pusiera de moda lo de hacer calabazas y ponerle luces dentro, vale. Eso podría molar. Hacer las típicas calabazas frikis. Es verdad, hay muchos diseños por ahí que molan. Un montón de diseños de calabazas frikis que molan. Eso me gustaría hacerlo. Y por hacerlo quiero decir que alguna persona me lo hiciera porque yo soy demasiado vago. Para hacerlo. Exponerse. Sí, exponerse. Ya sabes qué mierdaca de calabazas saldrían de ahí. Ah, por cierto, aquí no había otra calabaza en algún sitio escondida. Ya he olvidado la localización de las calabazas, ¿te lo puedes creer? Mira, creo que es el primer enemigo que sale temático del... Que vemos ahora mismo, del DLC. Ah, no. He matado unos cuantos de estos ya. Ah, pues yo es el primero que veo. Pues... Yo he matado varios y bueno, y los esqueletos técnicamente... ¡Ah, esqueletos! Se nos ha olvidado esqueletos, Juan Pedro, culpa tuya. Es verdad, esqueleto típico. Mierda, hostia. ¿Cuántas cosas que hay que se podrían poner como cabezas y trajes? Por cierto, no hay traje en este DLC. Aunque con lo que dura bastante que nos han puesto una cabeza. Claro que nos han puesto una cabeza para los seis personajes. Tampoco se han matado. Sí, nos han matado en poner una cara distinta a cada uno. Ah, por cierto, las calabazas, si os habéis fijado, son también del cuarto DLC. Solo que les han puesto la cara. Las han modificado ligeramente. Reciclaje del DLC. Sí, es que ya pues, o sea... Hace sinceramente... Bueno, pues para que vamos a crear algo nuevo, si es que tenemos ya algo hecho y lo podemos meter. O sea, es que no... No sé. Pero, en realidad, en realidad es todo un plan para meter en el cerebro de la gente que reciclen. O sea, estamos salvando al planeta. Haciendo que la gente recicle en el futuro. No, no tienen excusa, la verdad. No, no, es que no. Los tres pavos que les he pagado no eran reciclados. Pero oye, no. Nos estamos metiendo a lo mejor mucho con esto, pero... No está mal por tres euros. Hay que pensar que siguen siendo solamente tres euros. ¿De gente reíbo y tal? Sí, estás lejos y estoy muy disco. Y me pegan. Eh, ahora no tienes la excusa de que seas la mecanomante. ¿Cuál es tu excusa ahora? Es que estoy muy disco, te lo acabo de decir. Mata a este que tiene poca vida. No lo veo. Joder, el tío es el más grande. Si es que se me ponen por el ángulo muerto del ojo, sí. Que te pete. La torreta se encarga. Ah, sí, estamos recalotando huesos para hacer la llave. Correcto. Estamos haciendo cosas. Es que... Oye. Oye, tío, Juan Pedro. ¿Me tengo que buscar un compañero nuevo o cómo va la movida? No sé, que me ha matado tan rápido. No lo sé, pero pienso saltar encima tuyo. Quizá aquel que me está tirando huesos desde la lejanía. ¿Llevas escudo siquiera? Sí, el... El B. Ah, el B, vale, como yo. Pues tío, a mí no me matan tan rápido. No sé cómo te las apañas. No sé, soy una chica. Van todos a por fin. He vuelto a perder lo que estaba hablando. Ya es imposible suponer que vamos a conseguir mantener una conversación coherente. Hombre, lo de la llave. Ah, sí, estamos haciendo misiones. Misiones. El DLC hay misiones. Aunque no lo parezca. Ah, y lo más importante. Uy, ¿dónde estás, Juanpe? No sé. Recibiendo. Ahí va. Estás pillado de velocidad. Ya lo creo. Estos son los mejores. Hasta luego brindado. No, espera. Hacer misiones, misiones. Como continuar en la historia, si se le puede llamar así a esto. No, pero podemos enseñarle a la gente los antepasados de Marcus. Ah, sí, sí. Estás viendo cosas que yo estoy ignorando totalmente buenas. Estos cuadros sigo pensando que están... Estoy seguro que estaban en otro DLC. ¿Yo los he visto en algún lado? Yo no, vamos. No me suena. Tío, me suena un montón. Ven. Ven. ¿Cuarto? Pero me parece que estaban como de decoración o algo así. No tengo ni repajoría de idea. ¿O es algo del primer juego? Es que no lo sé. Fua, yo del primer juego no me acuerdo. Yo juraría que lo de Marcus, los cuadros así de Marcus... Cambiaos. ¿Los había visto ya? Si a alguien le suena de donde demonios ha venido eso, que lo diga. Porque me resolvería una duda. Yo mientras me voy a lo mío, Juan Pedro. ¿Qué? Mierda. ¿Cómo coño? Bueno, yo voy a poner por aquí que esto es una... Es el mismo escenario que en las Caustic Cavers. Donde hay muchas hormigarañas, pues han cogido los nidos de allí y los han puesto aquí. Ah, sí, sí, sí. Totalmente cierto. O sea, DLC número 1, ¿no? No, espera. No, no. Eso está bien en el juego principal. Sí, sí, es de la historia del juego principal. Vale. Aunque yo lo recuerdo siempre por el DLC número 1. Porque había una zona que tenía donde se hundía el barco... Bueno, el barco hundido, más que hundido, estaba atorado. En la... En el primer DLC, ¿te acuerdas? Sí, en la arena. Lo de las bombas. Sí, sí, pues ahí ponían unos cuantos. Aquí se han inflado, pone. Ah, ya sé lo que quería decir antes. Con lo de la segunda temporada. Yo lo que esperaba que sacaran era... A ver si consigo tener un ángulo de visión visible. Atacar a eso de ahí. A la nave de Hiperión, me refiero, Juan Pedro. A la H gigante. Porque en el último DLC, la última parte también era como... ¡Eh, hemos sacado información! Vamos a atacar a la base de la luna. O ver a Tikai baja así, al azar. Que es un zombie. Que por cierto, un poco de contexto no estaría de más. Porque al contrario que en otros DLCs, aunque esto es un mini DLC, no debe ser considerado igual. Por lo menos nos daban un poquillo de contexto. Nos ponían un vídeo al principio en este, ¿no? Sí, bueno, algo de presentación, sí. Para meterte en lo que es la historia y la trama del DLC. Pero no, aquí directamente venga. Aquí era como... Hola, soy Tikai baja. No me conocéis, por cierto, porque sois los segundos buscadores de la cámara. Soy un zombie, vení a ayudarme. ¿Por qué? En la historia principal salía también, ¿no? Tikai baja. No, salía su hija. ¿Salía la hija? La verdad es que no recuerdo si Tikai baja salía o no. No me suena. No salía la cabaña de él con... Ah, por cierto, por cierto. Lo único que me gusta... Bueno, lo único. Vale, estoy siendo demasiado crítico, pero... Una cosa que me da esperanza en el futuro de este DLC... Es que Tikai baja es un zombie. Roland zombie. Roland zombie. DLC de los cuatro primeros buscadores. Lo acabarán haciendo, tío. Tienen que hacerlo. ¿Piensa? No lo sé. Piensa, Juan Pedro. Este DLC... Oh, mira, por cierto. Esto es la forja. Del segundo DLC, ¿no? Sí, del de Torgue. Sí, es el de Torgue, sí. Además, la lava, por cierto, ¿para qué quitarla? Todo el mundo sabe que la lava es un buen... Da ambientación así de Halloween. Hostia, pues molaría. ¿En América? Oh, Dios, no. Molaría que en América pusieran ahí... Un efecto como de cataratas de lava. O algo así en las casas. ¿Te acabas de suicidar? No, que va. Vale, pues he tenido un lagazo estupendo. Uf, casi me suicido yo. Podrían poner un efecto así de lava en las casas ahí en Halloween en América. Sería el doble de irónico porque están hechas de madera. Hombre, la verdad es que con el toque anaranjado de este típico de otoño y calabandas y salchis... Sí, no, no queda mal. Necesitarás el martillo del herrero para hacer la llave. ¿Dónde se habrá metido? Solí. Vale, tío, no, en serio. Solí. ¿Qué va a salir ahora? Solí, te juro que es alguien del primer juego. Ya digo, recuerdo muy poco del primer, pero... No sé, tío, no me suena. Hombre, es que en el primer juego no era una hormigaraña gigante. Pero... ¿Tú me acabas de ver morir porque sí? Sí, o sea, te iba a revivir y te has caído. Y la verdad está dando saltos por ahí, creo que... Algo ha pasado. Bueno, pues nada, disfruta de la pelea contra el jefe. Ya me contarás. Dios, de un martillazo me han quitado bastante. No pasa nada, torreta al rescate. ¡Hala! ¿Te morirás de una? Dejame observar. No, mira, a ti no te mata de una. Eso es que eres una mujer. Luego... La discriminación de sexos. Preferencia. No, no, ¿eh? Si no, ¿qué va? Somos equitativos. Igualitarios. Por lo menos no me has rematado de una como antes. Está. Dios, mira las piezas flotantes. ¿Cómo que? Ah, vale, ahora se han ido. Nada, es que veía las pinzas en el aire flotando. Ah, tarde, no me he fijado. Como siempre, empezamos una conversación y se pierde en el abismo. Nada, esto es un poco Skyrim. Yo voy a ver si me baño en el cuenco de calaveras un poquito. Es una buena idea. Eh, mira, sale animación cuando lo piso. Está más detallado que muchas otras cosas de aquí. Ah, por cierto. El horno de los claptras del principio del juego. O sea, no DLC, principio del juego. En la casa de los claptras. Es decoración, tampoco hay que fijarse. Y esto me recuerda al martillo de Thor, o sea, completamente. Esto me recuerda a que es la puñetera llave más cojonuda que he visto en bastante tiempo. Sí, parece rollo así Iron Maiden o algo de eso. Ah, pero fíjate, molan los diamantes de los ojos porque yo no los he cogido, ¿tú? No, tío, tampoco. O sea, están bien ahí, están bien ahí. Solo tenemos que quitárselo, ¿no? Creo que... No tienes la llave. Busca la guarida de cabecilla calabaza y haz que los ríos se tiñan de naranja con pulpa de calabaza. Pues eso, que no creo que me entró un piote que baja. Intentaba por una vez escuchar lo que decía. Por una vez. Yo es que creo sinceramente que el primer juego triunfó tanto que los DLCs dijeron, pues mira, vamos a hacer los de puta madre. Porque estaban los cuatro muy bien. Ah, pero algo ha tenido que pasar en la empresa para que de repente... Oh, ¿hay mala comunicación en el equipo? O sea, no sé. Está bien ideado todo. Estamos sacándole aquí lo de que son cosas de clas. Por cierto, esto estaba... No, pero es que a ver, es que hay que decirlo. O sea, no es por ser críticos con Gearbox ni nada. Pero es que a ver, para mí el DLC primero es el más largo, el que tiene más cosas y el mejor. Luego a partir de ahí así un poco cuesta abajo todo. Claro, si hubiera sido yo que sé, el tercero o el mejor... Bueno, justo el tercero, tiene que decir. Pero si hubiera sido un poco más adelantado el mejor, pues sería como, bueno, pues da igual, el mejor no es este, pero... Pero es que empezaron más o menos bien y han ido cuesta abajo. Si el primero hubiera sido el peor y luego hubieran hecho todos mejores, pues bueno, pues han aprendido sus errores. Pero es que van cuesta abajo. Claro, si es que es así. Porque el de Torgue, vale, está muy bien, pero es que también es muy corto. Muy, muy corto. El problema es que hay que recordar que esto ya lo hemos jugado nosotros. O sea, sabemos cómo son las misiones y qué es lo que hay. Es que esto que estamos haciendo de recoger cosas y matar enemigos genéricos es prácticamente la totalidad del Delfe. Ahora después tendremos otra misión que habrá que recoger cosas y matar enemigos igual de genéricos que estos. Y ya está. Lo bueno es que tiene algunos detalles. Ahí el juego tiene algunos detallicos. Por ejemplo, me hace los honores. Espera, espera, un momento. O sea, lo que estaría muy bien, vente para acá. ¿El qué? O sea, que ves estas puertas con los distintos dibujos, que hay fantasmas y brujas y tal. Estaría muy guapo que al golpearlas con el ataque cuerpo a cuerpo saliera gente. Rollo truco trato. ¡Ah! Hostia puta, Juan Pedro, acabas de idear un DLC mejor que este. ¿A que sí? O sea, estaría muy de puta madre eso. Te ponen ahí un popup así, en un mensajico. Llama a las puertas de la gente. Y algo así, ya está. O que te dieran algo, o que los caramelos los consiguieras así. Ya está, ya está. Tenemos el DLC, Juan Pedro, patenta. O que salieran enemigos, da igual. Que te salgan algunas hordas de esqueletos o de psicópatas, da lo mismo. Pero sería un detalle de decir, pues mira, llamo a la puerta y sale. Sí, 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 sí. O sea, está bien. ¿Entramos aquí? Vamos. Esto es lo más currado probablemente del DLC. Un poco más sutil, tampoco le hubiera hecho daño a nadie, ¿no? Tengo que sacar un rayo láser directo de ahí. Y la casa temblando. Sí, yo la casa temblando el otro día pensaba que es que era porque estabas luchando todavía afuera y yo me metí aquí a golismear. No, no, tiembla de verdad. No, pero si hubieran añadido un caro line B hacia la luz o algo del estilo hubiera estado mejor. Espera, Juanpe, 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 Juanpe. 3D. Blanca. Hostia, vea cómo queda con el efecto blanco así. Uy, la torreta fantasma. Es que se agarra perfecta la tele, ¿no? Es que no tiene fallo. Es estupendo. Dios santo, esto está oscurísimo. ¿Cómo se sale de aquí? Vale, vale, vamos a continuar. No hay nadie ya. Nos hemos cargado todo el puñetropueblo. Por cierto, calabaza, calabaza, calabaza. Ah, sí, o la otra roja estaba aquí. Sí, sí, esta es la primera que encontramos normalmente porque está descara. Y más o menos esta se puede seguir. Porque mira, se ve por ahí a lo lejos. ¿Cómo va? Ay, se me ha olvidado sacar la camper para mirar. Se ha posado ahí. Creerme. No lo habéis visto, pero debéis creerme. Nada más, vamos a continuar. Bueno, si hay cajas por aquí repartidas. Uy, qué interesante. Granadas. No spoileemos, Juanpe, lo que hay después de... Porque evidentemente está claro que después de coleccionar las seis calabazas hay algo optativo. No vamos a spoilear lo que es. Todavía. ¿Esto tampoco? No, lo vamos a tener que hacer ahora después. Vale, y hacemos lo del caldero. Ah, sí, 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 esto se me olvidó. Esto sí que es original, por lo menos. Caldero. Pistola, escudo, granada. Santo Dios, casi me equivoco. Y sirena, así. Estupendo. Y torreta. Tenemos un rico... Torreta se ha ido. ¿Cómo cojones? ¿Cuándo ha ocurrido esto? La torreta nunca decepciona, Juanpe, pero... No, ya lo veo. Vamos a un golimiar en el inventario, que efectivamente no es el menú de pausa. Eh, ¿tienes algo suelto por ahí? Ah, yo tengo aquí una pipa verde de mierda atado por culo. Escudo sí que tengo. Bien. Oh. Yo tengo una cabeza. La voy a tirar también, no veo por qué no. Y granada, tengo aquí una azul, que no sé dónde ha salido, así que para adentro. Vale. ¡Yuuu! Hemos conseguido... Tatatachán, un cofre. Que flota. Y que contiene... Es... Poderosos. Son granadas, ¿no? Sí. Hemos ganado un cofre al azar de estos. Exactamente igual, no tiene nada distinto con ese de ahí. Chejan encima cosas verdes. Que estaba allí, ya, o sea... Hombre, también hemos tirado un poco las chustas, pero bueno. No vamos a pedir aquí que nos den cosas naranjas, aunque no estaría de más. Antes estaban armas naranjas en las cajas. ¿Te acuerdas de esa época, tío? Cuando el juego molaba. El primer juego... No, no. En el primer juego ahí, eh, tío. ¿Quieres armas raras, iridescentes? Has dicho, venga. Así, aquí quieres lila. O tal vez lila. Azul. O tal vez verde. ¿Has querido decir cuatro granadas, dos de ellas blancas, dos de ellas azules? Eh, ellos sí. Definitivamente, tío. Se han vuelto un montonaco más desigentes con lo que están en las cajas, eh. Por dios. Sí, es que macho. Yo creo que tenían que hacerle un DLC solo de armas también, o algo así. De armas especiales, o armas super chetas. No sé. ¿Hay algún arma? Lo que no he visto aquí es si hay algún arma especial de este DLC. ¿Alguna cosa? Dejar algo en, por lo menos, en la historia. Eh, vale. En la historia no podéis ver. Me estoy haciendo esto así con los dedos. En lo que hago como las comillas. Sí. Eh, porque ya digo, no es historia. Es recoge esto y esto. Recoge esto otro y esto otro. Y punto. Ni siquiera es obligatorio matar a los enemigos. Nos estamos matando porque somos así de divertidos. O sea, son distintos y deben morir. Es racismo puro y duro. No es otra cosa. No nos han hecho nada, pero... Pero deben morir. Pero son diferentes. Estoy atascado, Juan Pedro. Tenía que ocurrir... Ah, tú estás conmigo. No, yo ya he salido. ¿Cómo? Hacia la izquierda. ¿Ah? No tiene sentido. Vale, vale, vale. Ya lo he pillado. Bien. Todo esto para abrir la puerta. Estupendo. Que bueno, sí. Esto supuestamente es un cementerio. Y esta es la puerta, ¿no? Del cementerio. Sí, bueno. Pero esto nos lo ha generado antes. No sé si te habías fijado así de la nada. Te han dicho... Bu, 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 bu. Cosas mágicas. Matar esqueletos mágicos porque sí. Una cosa buena de este DLC es que se puede hacer mucho parkour. Ah, sí, pero no hemos mostrado nada de eso. No sé si deberíamos mostrarlo todavía. Ah, y sobre todo las... La... Los caramelos amarillos ayudan a llegar a sitios donde no se supone que deberías llegar. Con la velocidad extra. O sea... Sí. Este DLC... Bueno, no sé. Vosotros lo podréis ver mejor que nosotros porque tendréis ahí este vídeo dura X tiempo. Pero... Pónganle media hora tal vez, haciéndolo normal, a velocidad normal. Pues nosotros creo que nos tiramos hora y media. Nada más que subiéndonos a los sitios. Pero es porque somos así. Sí, explorando más que nada. Ah, sí, Juan Pedro. Nuestra querida azafata nos está mostrando cómo tenemos ahí una calabaza. Ah, voy a... Placa. Eso es. Buen trabajo. Yo voy a coger esto otro que es mejor todavía. Adiós, pringo. Uy... Dios. Siempre te coges los amarillos. Sí, es que son los mejores. Ah, no. Pensaba que era un enemigo, era tu granada. Uy, que alguien me detenga. Lo menos es que dura un poquito, pero bueno. Ah, es verdad. Pensaba que teníamos que luchar ya. Qué va, hay que inundar el bancario. Qué decepción. Pero inundarlo de fuego, como estoy haciendo yo. Ah, tío, deja de saber que no me das, por Dios. Se la guía el juego nada más que... Uy, se van de bares para arriba. No sé, ya lo he visto, si me ha rozado. Eh, pero ¿a dónde va esa? No lo sé. ¿No tendrás de las que buscan enemigos? Sí, pero nunca me habían hecho eso tan raro. Ay, ay, ay. Eh, tío, a lo mejor es un bug nuevo. Quién sabe. Podría ocurrir. No, que sí podría. Y tanto que podría. Por ahí hay un calavero de velocidad, creo que me he dejado. Ah, pues, bueno, pues, avanza. Ahí está. Avanza, avanza, ya te pillaré, que se te va a gastar y lo vas a perder, pana. Avanzo, pero hacia el molino, o sea, hacia el objetivo. Sí, sí, hacia el molino. O sea, hacia el objetivo, nos lo ha dicho Pipi Baja. Sí, porque por aquí estaba una tienda de campaña interesante. Ah, sí, es verdad. Había por aquí un secreto en... Ah, por aquí. Ahí va, esta calabaza es negra. No le ha cargado la textura. ¿Lo ves? Esa daba miedo. Ya lo veré en tu vídeo. Bueno, por lo menos sabemos que no han solucionado los típicos bugs. Ah, mira, es verdad, esto. Ah, mierda, he llegado yo. Ah, no, estoy detrás tuyo. Uh, susto. Uh, 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 uh. Es el psicopata. Vamos, yo esto lo asimilé a la niña de The Ring. Sí, 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 es a la niña de The Ring. Guay, guay. Es a lo de The Ring. Así venga, sal. Sal ahora, hombre, sal. No sé si habremos visto, porque solamente dos televisores. Seguro que tiene que haber algún otro escondido por ahí. Tiene detallicos, tiene ahí cosicas. El DLC no está mal, pero bueno. Ya digo, o sea... Sí, bueno, pero es que es eso. No es muy difícil dar ideas, como lo que he dicho yo de las puertas. Pero claro, se ve que en Gearbox han dicho, pues venga, deprisa y corriendo. Bueno, no, deprisa y corriendo tampoco ha sido, porque lo que hay cosas de las televisiones es original. Sí, bueno, pero tampoco se han roto mucho los alcaldes. No, no, la verdad es que tampoco. Ah, por cierto, Scrax. Segundo DLC. Sea posible. La fusión entre Rax y Scrax. Creo que hicimos esa misión, o por lo menos espero que la hiciéramos. Sí, sí la hicimos. Que no era gran cosa, pero bueno. Ah, es verdad, tenemos que romper el nido. ¿De eso se trata? Guiño, guiño. Correcto. Han hablado de... Perdón, Zed, de Ned. ¿Cuál es el bueno? Zed, ¿no? Ned es el chungo. Bueno, sí, supuestamente. Ned es el del primer DLC del... Del juego. Voy a tirar la torreta, me están cansando ya los Scrax. Sí, la verdad. Son un poco cansados. Son... Eso, el del primer DLC que iba de zombies, que salían... Es que claro, ya gastaron muchas de las coñas que podían hacer con... Con cosas de Halloween, porque el primer DLC del juego original Era totalmente todo de Halloween. Y salían... Buenas. Ah, estás en mi plataforma invisible, la que descubrí yo. El momento, ¿dónde está? Aquí está. Claro, es que es el nido. Ah, tiene sentido. Es que cuando llegué estaba destruido, como por ejemplo hoy. Pensaba que había descubierto una plataforma invisible. Es, hola, se nos ha olvidado quitar el... La detección de colisiones. Del nido, míralo, mira Juanpe. Mira qué críticos le hago. Mira qué críticos le hago. Supates han ido invisible. Es exactamente igual que lo del Leviathan. Ya, 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 sí. Déjalo, déjalo, déjalo. Mejor no lo hable muy fuerte. Que lo del Leviathan perdure por los siglos. Por cierto, todavía no nos ha regalado el bug del Leviathan, ¿no? Yo creo que no. Yo espero que no. Aunque no sé si farmearé más armas, pero yo creo que no. ¿Puedes continuar con la historia? Poder puedo. La pregunta es si debo. Eh, sí. Quiero probar una cosa. ¡Ah, mierda! Creo que no se puede subir a la raíz del árbol. Vale, ya he terminado mi explotación. Un hombre muy grande, pequeño o de tamaño normal. Y eran de uno a cuatro. Las leyendas son bastante bajas. Pero sí, el primer DLC era de Halloween. Salían cosas que también estaban guays. Como lo de... Eh... Los de Scooby-Doo. Hay, bueno, parodia de los de Scooby-Doo y cosas por el estilo. He terminado un pensamiento. Mi mamá estaría orgullosa. La pregunta es si se podía subir a la raíz aquella. Y me he caído, pero bueno. ¿Qué raíz? Si es la que he intentado yo, ¿no? Una que había por allí, por el puente. Y ahora no sé subir. ¿Estás subiendo por donde hay que subir o por el sitio nuestro de subir? Por el nuestro, definitivamente. Ya te veo, Carlos. Por el nuestro. Es que no sé ir por el otro, sinceramente. Por ahí no se supone que es por donde se sube. Porque, sin embargo... Tío, es que moló muchísimo. Porque empezamos a... Nos saltamos medio DLC a base de escalar por sitios donde no se suponían. Puede que luego lo mostremos. Sí. Ahora en la siguiente misión que hay... Como tendremos que recorrernos el del centero, iremos por la ruta rápida. Sí. Además no se tarda tampoco mucho. Es que, tío. Hay muchos sitios... Ya digo, como han cogido copiar, pegar, copiar, pegar... Para poner las cosas... El molino la verdad es que no me suena. Mira. Pero... A lo mejor es de algo. Vamos a ver. Encontramos bastantes sitios para subirnos donde no se suponía que pudiéramos. Y yo creo que aún tiene que haber alguno más. No, seguramente. Tampoco intentamos mucho más. Pero como este es corto, pues lo exploramos al máximo. Esto para el encuentro final con cabecilla, calabaza. Vuelve cuando quieras a su domicilio. Es como... He pagado tres euros por esto. Ten por seguro de que lo voy a explorar al máximo. De sus posibilidades. Y bien, ¿qué haces? Ya, tío. He sacrificado tres empanadillas del mediodía de almorzar. Tú no sabes lo que es eso. No, en serio. Luego te tengo que decir dónde las compro. O sea, es... Las mejores empanadillas de albacete. De pistos. Son la hostia. Vale, ya. Ahora... Eh... Hay que abrir la... Ah, sí. Estoy yendo a sitios... ¿Dónde? Tengo la velocidad y me pierdo. Ah, es verdad. Podemos subir aquí ya que estamos. Mierda. Mierda. El jardín se cierra, ¿no? Seguramente cuando... Cuando le das a la válvula. No sé. Creo que no. Bueno, no lo sé. Ah, has fallado y mira que encontraste tú el sitio. Lástima que no podamos subir aquí durante el jefe. Tiene que haber alguna forma. De subirte a algún sitio donde estuviera... Donde estar seguro. Yo es que creo que se cerraban las puertas. Pero aunque no me hagan mucho caso. Ah, míralo. A ver. Uh, más velocidad. Puerto, voy. Guijcándole. Ya está. Sí, lo ves. Por allí se cierra. Salen raíces rojas. Anda. Nunca me fijé. Es que el jefe no duró mucho, a decir verdad. Eh, estamos luchando contra un jefe. Y por esto estamos, quiero decir... Ahí está. Espera, 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 espera. No, 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 no. Ah, no me ha dado tiempo. No es que curioso irme encima antes. La verdad es que he jugado bastante bien. Dios, no lo veo, tío. La nivel de la estación es algo grande. Cuarto, estamos usando la pipa de Torgue para ser lo menos original imposible. Salgo Juanpe que está utilizando la escopeta esta. La conference con. Sí, tío, esa ya pasó de mola. La nos pearon. Yo soy un outsider. Un huevaco. Me refiero a un huevaco. Hasta el puto de lo absurdo. La cuestión es que el malo este no, bueno, pega con la temática, ¿no? Es un espantapájaros hecho de calabazas. Sí, 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 pero es... Lo de la calabaza volante no es algún... Algún cuento de Navidad, o sea, de Navidad. La hostia puta. Entonces el Grinch, algún cuento de Halloween de estos. Pues posiblemente. Me suena un montón lo de la calabaza voladora. A mí lo que me suena más es el vídeo gratis. Sí. ¿Sabes lo que pueden haber hecho, tío? ¿El qué? Un libro, o sea, que la historia fuera un libro de estos de pesadillas de los de Elige tu propia aventura. Ah, pues sí, mira, también estaría muy bien. Mil veces mejor. Eso se dan cojonudos. Sí, sí, o sea, y elegías tú, claro, todo lo que... Que molaba un montón, que había 100.000 finales distintos, pero totalmente distintos. Parecía que lo hubiera escrito... Que cada página lo escribía un tío distinto, macho. Eh, aquí hay otro de correr si lo quieres. Pues vamos. ¿Pero dónde vas? Tienes de razón. Había uno de un murciégalo, macho. No, era como de sí, era de vampiros, pero que le mordió un vampiro a uno y no sé qué opción que cogías. En lugar de convertirte en vampiro, te convertías en un murciélago y no te podías desconvertir. Y te convertías luego en la mascota, pero así literal. No sé, alguien sabe cuál libro es que recuerdo el nombre, pero uno de los finales. A lo mejor si no has llegado el final ese, pero en el que te convertías en un murciélago el tío y... Y luego lo ponían de mascota de un equipo de rugby americano, alguna pollez de esas. Que digo, ¿qué cojones estoy leyendo? ¿Cómo hemos llegado de chupar sangre a esto? Bueno, pero claro, escogías tú las decisiones. Bueno, las decisiones, escogías un punto y pasaban cosas que era como... Bueno, y de repente sale Jesucristo, baja del cielo y te dice... Tú la llevas y se va y desaparece. Pues... Yo no sabía qué estirar de darle al botón iba a pasar esto en la aventura. Era súper abstracto todo. Hemos conseguido cosas. Ah, hemos matado al tío ese. Bien. Nos han dado la cabeza que ya tenía. Bien. Yo suelo ver a mucha gente nueva por aquí. Sí, mil de experiencia. Más bien nunca. Por eso de que estoy ciego. Algún día... A mí solo cuatro mil. Seis mil, lo siento, Adam. En plago a mi vigilancia, les pido a los lugareños mi dulce preferido. Bocaditos de sesos azucarados. Pero no he podido conseguir ninguno desde que mi polio de zombie empeoró. ¿Podrías hacer la ronda por mí y traerme tantos dulces con sabor a sesos como puedas? No se preocupe, señora. No se preocupe. ¡Hala! Dios santo. Puto humo, tío. Yo creo que lo han aumentado. Me perdió. Vale. Tenemos que recorrérnoslo todo otra vez. Pero... Ah, por cierto. Juanpe, 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 Juanpe. La primera calabaza. Anteriormente, en empezando a jugar el DLC, cuando estamos haciendo el mongo aquí... Coge el camper que se vea mejor. Está ahí. O sea, es que está ahí. Es que no está ni escondida. Pero como es la primera calabaza que ves, no te fijas en que hay algunas que son rojas y otras que son verdes. Se puede matar desde aquí. O la otra opción es, puedes ir literalmente hacia donde está la calabaza. Ahora, ¿vas a ir o la rompo? Eh... Voy, voy. Aquí, por aquí hay un camino ligeramente secreto al máximo, donde aquí está la calabaza. Es mi calabaza. Y... ¿Cuántas van? ¿Cuatro o cinco? Eh... Creo que cinco. Vale. Y la pregunta del millón. ¿Dónde estaba la que falta? Bueno, a lo mejor las hemos hecho ya todas. Pues no lo sé. Me podría haber fijado. Lástima que no. Ahí hay tres, pero en otro lado no lo veo. Espérate un momento. ¿No había una por aquí toda escara o algo así que viste tú? Ah, sí, al lado de la iglesia. Que no estaba ni escondida. A esa no le hemos dado. Ahí hay, te matan, te matan. ¿Qué que yo te digo? Yo te salgo. El que me está disparando se ha volatilizado. Oh, joder. Que bien funciona el escudo de mi... De mi... Esta, ¿te has dado cuenta? De mi torreta. Me ha protegido un montonazo. Debo revivir... Me acaba de pegar... ¿Puedo revivir yo? Ah, no. Lo después revives tú. ¿Puedo? Revive, revive, revive. Me he jodido con mi granado monta. Me están disparando. Ahí está. No, ahora seremos zombies. Uy, tengo la cara roja. ¿Ha muerto? Oh, 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 no debería haber tirado dos granadas pensando que iba a morir. Tranquilo, de mis seis millones no le afectará mucho a mi economía. ¿Cuánto te han quitado? Vamos a verlo. Ay, pues millón y medio. Dios, ¿qué dices? Están locos y creo que no he llegado a tener tanto dinero, ni siquiera. Para que me lo quiten. Parece que no, pero sí. Bueno, también es que llevamos el Rift, pero que quitan. Ya, claro. Es que en cuanto nos quitan el Skull ya somos inservibles. En cuanto le dan un toquecito. Que cogemos los... Bueno, sí, son caramelos especiales. Igual que los que estamos cogiendo de buffos, pero de otro estilo. Para el tique y baja. Sí, literalmente es una misión de recogida. Un jefe, otra misión de recogida. Y luego literalmente sale... El cerdo este de los Looney Tunes. Eso es todo, eso es todo, amigos. Porque no te creas que te van a decir nada de... Oye, que el DLC se ha terminado. Ya lo veremos. Era normal. Si no hay principio de presentación. No hay principio ni final. Me quemaré, me quemaré, me quemaré. Ah, ah, espera. Bueno, ya lo estabas viendo tú. Que se me olvida todavía que tenemos dos pantallas, tío. Es ridículo. Ah, adiós Juan. Uf. Uf. Pensaba que me caía bien de... Hay un tío con un caramelo. Nadie sabe cómo se olvidó el caramelo a la lava fundida. Pues aquí básicamente fue cuando empezamos a explorar con los caramelos. Sí, empezamos a descubrir sitios en los que no se podían subir. Sitios donde quedas atascado y tuve que reiniciar el juego para poder salir de ellos. Ese no lo voy a mostrar. No, eso no deberías. No, pero es que es un escalón que de repente así... Ah, 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 estoy atascado y no hay forma humana de salir. No podía ni... Era invencible. No podía ni hacerme daño con mis propias granadas. Por esto, este es por donde no hay que subir. Que, bueno, ya lo visteis en la pantalla de Juan Pedro, que es una cosa que podemos usar y se me olvidaba que podemos usar. Así que no he dicho nada. Uf. Respirar. Me gusta. Yo es que creo que ni los propios programadores dijeran, bueno, no habrá nadie que se grita por aquí, ¿no? Que haga esto. Pues no pensaban en el señor este. Por cierto. Ja, ja, ja. Voy a quitar el caramelo que molesta. Me he caído. Bueno, voy a ir a por el siguiente caramelo, que creo que no está mucho más para acá. No hay ningún otro por aquí, ¿verdad? Estoy haciendo el tonto. Estoy haciendo el tonto. Gracias, mapa. Eh, es por abajo. Ya tenemos que ir a la otra zona. ¿Qué hemos cogido aquí? Dos caramelos, los otros tres estaban en la primera zona del juego. Antes de entrar a la puerta esta. O sea, por la iglesia. Sí, sí, a la forja. En la que comprobaremos por fin si hemos conseguido todas las calabazas o no. Ah, no, espérate. Nos falta el de la propia esta, ¿verdad? El de la propia iglesia. Pues vamos. Voy a estar el líquido, no está mal. Pues la guardaré. Es de... Te da más tiempo de segunda oportunidad y más vida cuando estás en lucha por vivir. No sé, a mí esas no las suelo utilizar. Creo que tengo más daño de slug o algo así, que es que es lo suyo con el escudo. Yo es que ya con todas las armas que tengo... Si ya es un pifostio, si ya... Aunque... Ah, por cierto, bueno, es que han sacado otro DLC, que eso sí que se me ha olvidado mencionar, de más nivel todavía. Estamos jugando en experto. Luego sacaron dificultad definitivo y luego ya no sé si han sacado otra más, porque han aumentado más los niveles. Yo no sé cómo demonios... Supongo que a lo mejor es todavía en definitivo, pero definitivo con nivel 70 y yo qué sé cuánto ya que hay. Sí, vamos. Sacaron primero hasta nivel 60 y luego hasta nivel 70, básicamente. Vas a poder subir aquí más de nivel que en el WoW. Esto ya es ridículo. Va a ser esto de Isgaea. Hasta aquí es a nivel 999 y te vas a reiniciar al personaje. Mira, sí, no lo habíamos roto. Ah, pues eso es lo que falla, entonces. Déjame, yo la rompo, que me hace ilusión. ¿Dónde estaba? Que no me acuerdo, tío. Que me hagan por aquí. Allí en la pared, al lado de la raíz. ¿No te he dicho nunca que tengo un caso extraño de ceguera? Espérate, que me está pegando el espiloto. Quítamelo. No sé ver calabazas. ¿Qué cojones estaba? Puede que me la haya cargado con la tonelita. No, está allá arriba. Ah, joder, hija de perra. Vale, no, esta sí que estaba un poco escondida. Esta no es la que estaba descarada. Esa creo que ya la hemos debido hacer. Bueno, gente, a ver. Mezucaramelo. Santo Dios. ¿Qué está pasando? Este no era el que quería. Espérate un momento. Uy, se me han bugueado las armas. Vamos a ver dónde tengo yo. Es que no tengo más. Ah, qué lástima. Póngelo, lo vi quitar. ¿Qué es este? Ah, no, es este. ¿Puedo tener un poco de contexto, Juan Pedro? Es que mira cómo la voy a romper. Atención. Ah, si no la hemos roto todavía. La estás viendo, ¿no? Vale, pues ahora me han mandado. Sí, sí, sí. Estoy viendo a un tío gigante. Deberías conocer tus prioridades, tío. Si tienes un tío reventándote la boca. ¡Calabaza! Tenías que no haberle dado. Y ha sido ligeramente más divertido. ¡Yuhuu! ¿Es la última? Sí. Estupendo. Espera, espera. Vamos a matar a estos capullos. Oye. Podéis... Tú no saltes. ¿Podéis dejarnos un segundo? Que estamos haciendo cosas importantes. Respaunear muchísimo. Como completar probablemente... La única cosa que haya así un poco escondida. De este DLC. ¿Dónde? ¿Dónde está? Está detrás. Detrás tuyo. Siempre pasa lo mismo. Vale. Hemos encendido las seis luces de la iglesia. La iglesia se ha abierto. Tiene que... Ah, la iglesia se está abriendo. Tiene que haber algo muy cheto escondido ahí. Tiene que haber un jefe por lo menos o un algo así, ¿no? Estás conmigo, Juan. ¿Pero qué haces en la parte de atrás? Ven, no te... No lo sé. Creía que era la de adelante. Muy bien. ¡Uuuu! Es un cofre. Eh... Vale. Aquí no sabíamos ya dónde estaban. Cuando no sabes dónde están las puñeteras calabazas y tienes que hacer el zoom normal buscando por todo el DLC... Un momento. Que no queremos nada. Fuera. Fuera. Vale. Cuando tenemos que hacer el imbécil durante un montón de rato... Para conseguir las seis calabazas y luego hay un cofre de chichinabo... No es agradable. No. Jode un poquito. A lo mejor eso explica por qué estamos criticando tanto el DLC. Esta caja, por cierto, con armas verdes, como podéis ver... Es extremadamente más exactamente igual que todo el resto de los que hay en el juego. No es... No hay más... Que yo sepa no hay más probabilidad de que salga nada... Nada especial. Nada especialmente bueno. O tenemos muy mala suerte. En otras palabras... Guayba. Yo creo que tampoco han metido símbolos de la cámara, ¿no? O están escondidas donde Jesucristo perdió la zapatilla... O no... No hemos sido capaces de ver ninguna. Vale. Ahora, esta sí que es la parte que requiere explicación. Uno de los caramelos lo tiene aquí el amigo... Que está colgando. Se supone que tenemos que ir por ahí... Por allí... Ir a la forja... ¿Recordáis la forja? No es un sitio con lava. Y... Dar la vuelta por atrás por el pueblo... Para llegar hasta ahí. O... También... Podemos hacer... Parkour... Juan Pedro, tío. Me has cortado el rollo de una barbaridad. Eso te ha gustado. Salta, salta, salta. ¡No! Placaje. Aún no iba a saltar. Ahora sí. Para eso. Para eso vas a saltar. Por favor. Demuéstrame cómo se salta. Así. Vaya. Esto. Ha sido vergonzoso. Por lo menos Juanpe también ha saltado mal. Ah. Toma. El parkour es mi juego, nena. Jódete. Ya está. Eh. Hola, amigo. Podría darme lo que tiene en su... Caja torácica. ¿Cómo come? Da igual. Dame el caramelo con envoltura y todo. Deberías mirarle la cara al tío ese. ¿Cuál es su cari... Ah, Dios santo. Es verdad. Es este tío. Espérate que si piso en la sección inclinada me caigo. Bueno, ese tío también llamado el malo final del juego. Eh, no. Luego regalaban máscaras a Topperroquiqui en el tercer DLC. O sea, puede ser alguno de los pringos esos. Qué buen salto, Juan Pedro. Qué buen salto. Espera un momento. Tengo las manos sudadas. Qué hostias es esto. Así no hay quien aplauda. La culpa sigue siendo tuya. Guay va. Eh... ¿Piensas unirte a mí algún día de estos? Ah, pero que vamos a seguir por ahí. Pues hombre, ya que estamos... Que coste que esta es la ruta rápida. Saltaré con el bazooka. Seguro que me da más... No sé. He utilizado la camper por primera vez en años y yo creo que me han dado como 50 puntos de estos. Nada más que por el evento. Para celebrar que lo he utilizado. Juanpe, antes de venir. Ahí hay eridio. Ese tío ha dado eridio. Necesitamos ese eridio. Ah, ya lo veo. Ah, pues sí. Pues tengo 80. Creía que tenía los 90 y no. Pues tengo 47 de mierda. Bueno, vamos a ver. A ver si sé saltar. Parece que... Buen salto. Me está pasando lo que ha tirado la otra vez. Hostia tío, el otro día me tiré 50 veces y yo... Pero si llegué a la primera. No había manera humana. Mira, ahora ha llegado aquí. Ya tienes que apurar mucho el salto. Y ahí tienes que darle al botón de saltar. Sí, pero es que me he resbalado. O sea, sin darle a nada. Excusas. Vale, creo que eso ya lo tengo controlado. Pero esto no. Bueno. ¿Quién quiere hacer una transición de vídeo? Yo... Eh, lo ha hecho. Espera, espera, espera. El salto final. Vamos. A ver. Vamos. Tengo que cargar la esquina. Yo creo que si lo hago con el bazooka, que pesa mucho, salto más. Por algún motivo. Bazookaa. Estupendo. Fuegos artificiales. No, ahora sí. ¿Sabes que has desviado mi torreta? Normal, es un bazooka. Es el más cheto del juego. Tío. Está en la otra casa. Es inquietante. Bueno. Continuemos como si no hubiéramos saltado media ruta. Siempre te caigo a la lava. Menos mal que no. Siempre te respawnarían a tomar por culo. O sea que mejor, ¿no? No te voy a ir. Ah, vale. Eh, eh, eh. Estaba buscando la calabaza, tío. No entiendo. Vamos a ver. Estamos aquí. El caramelo está abajo. Vale, es por aquí. Hay un camino semisecreto. Lo cual da esperanza de que a lo mejor haya todavía en alguna parte algún símbolo de la cámara. Por aquí hay casutos. Casutos. Encima de la lava. ¿Quién construyó esto? Claro. Se quedó tranquilo. Pero esto es como las casas colgantes de cuenca. Lo que pasa es que en versión extrema. Vale, creo que estoy en un sitio donde... Efectivamente... Hola. ¿Qué? No sé, estoy en un tablón. No, no, esto es tan jodido. Creo que eso se puede pisar. Creo. Solo hay una forma de descubrirlo. No haciéndolo en absoluto. Bueno, el último caramelo. Bueno, pues ya tenemos los cinco. Sí. Ahora podemos volver por aquí, por la ruta normal. Y han respawnado todos los esqueletos. Por cierto, los enemigos son... Como si no los matas. Pfff. Puedes... Puedes... Totalmente innecesarios. Puedes inmunorarlos bastante. Dejale la torreta haciendo sus cosas. Tienes envidia porque ya no puedes dejar la trampa mortal, ¿eh? Hombre, depende. Cuando se metía dentro del suelo y no hacía nada... Era divertido, tío. Le echamos de menos. Oye, por aquí quizá también se podía ir, ¿no? ¿Puede dónde estoy yendo? Ah, puede ser que se pudiera atajar a lo parkour. Sí, míralo. Es más, creo que se puede subir a esa rama. ¿Dónde? ¿Cómo? Esa montaña no rec... Ah, no, pero la mayoría de las ramas son de mentira. Lo sé porque yo intenté subirme a bastantes árboles, pero eso aparecía de verdad. Tenía, tenía... Sí, yo creo que con la velocidad sí que puedes subir, tío. Como me he quemado. Juanpe, literalmente no tenemos nada mejor que hacer. Esto es el final del DLC. Podemos intentar hacer parkour innecesario. ¿Por dónde te has metido, tío? Pues... Por el piquito este, o sea, gira a la derecha todo el tanto. Ah, por cierto. Si queréis llegar por algún motivo ligeramente más rápido a la... A la iglesia, y es demasiado trabajo entrar por aquí y a las escaleras, la raíz está roja, Si estáis buscando rutas estúpidas para subirse a los sitios en este juego, raíz roja suele significar que puedes subir. Me encanta que te estén apuntando a ti, pero tiran la granada por el culo y me den a mí. Qué bien me subo a la raíz. Ya estoy en la raíz. Entonces escalas, escalas, escalas. Y aquí cualquier persona normal pensaría, no puedo continuar, pero claro, cualquier persona normal no es maestro de parkour. Y se tira a la roca que hay ligeramente detrás y escala en la otra liana. Vale, ¿dónde está? ¡Anda, joder! Pero es que fácil, es tan fácil que no se me ocurrió. Pero es que la rama está porque mira, disparale la bala... Sí, sí, lo sé, ya lo he hecho, ya lo he hecho. No la atraviesan. A lo mejor tiene para invisible al lado, no lo sé, prueba tú primero. Pero no llegas, es con velocidad. Con velocidad seguramente se podría. Lo ves, te queda justito, justito. Y desde la raíz roja, a lo mejor tiene para poderse subir. ¡Ja, ja! La raíz roja es la clave, Juan Pedro. ¡Ups! Vaya. Te has escurrido. Sí, totalmente. Dejó de hacer su función. Terminamos esto ya. La verdad es que lo intentamos alargar, pero no hay más que rascar. No, la verdad es que no. A ver, bicho. Menos mal. Le estaba dando al cuadro, pero el juego se negaba. A cumplir mis órdenes. Pues es la primera vez que da un zombie tomar. Claro. ¿A quién pretendo engañar? Si a mí me gusta todo el mundo. Son deliciosos. Vale. Y ya está. Aquí es cuando... Eso es todo, eso es todo, eso es todo. ¿Dónde está el final? Hombre, ahora yo creo que es el momento de sacar conclusiones. ¿Merece la pena pasarse esto por 2,99? No sé. Lo peor de todo es que está ciego y no puede verlo. Sinceramente... Es que tampoco podríamos decir si te gusta Halloween, bájatelo. Porque es que no... O sea, cosas de Halloween... Es que no... No hay. ¿Dónde está la mansión típica del conde Drácula? ¿Dónde están los salt... Los... ¡Uh, susto! Sí, claro. O sea, y si hubieran metido enemigos... Zombies, homias... Vampiros, hombres, lobos... Vampiros, sí, cosas de esas. Esqueletos ya había, es lo único que había, prácticamente. Sí que podríamos decir, oye, pues mira, por 3 euros... Si te dan una cabeza nueva... Aunque sea, si hubiera... Y tal... ¿Cuánto cuestan los celestes normales? 15, ¿no? 15. 5 pavos, un poco más largo... Yo que sé, una mansióncita, tío. Una mansióncita, no molinos. Sí, una especie de mazmorra a lo mansión. Sí, claro, tío. La típica mansión con su... Sonido de órgano de fondo, ¿sabes? Esos detalles, esos detalles que tenían... Las películas de vampiros antes... Cuando no brillaban... Uy, va. Pero está bien. Tiene ahí, pues, 2 o 3 referencias, pero... Y no sé si hay arma... Lo único que creo que sí que es... Lo único que creo que sí que pasa... Es que si luego vuelves a entrar al DLC... Puedes luchar otra vez contra la calabaza esa... Y tengo entendido, pero no lo he confirmado... Es que si luchas muchas veces contra ella... No sé, el número... A lo mejor es a la segunda directamente ya, ¿sabes? Como con el... Segundo DLC... Con el pit el pirómano. Con el pit el pirómano se vuelve... Es invencible. O sea que... Hay un nuevo invencible. Pé. Bueno, yo lo... Yo lo diría, vamos. Son 3 euros, tampoco es muy caro. Son 3 euros. Alarga el juego. Si estáis muy, muy desesperados por... Un DLC de Borderlands... Con ambiente de Halloween... Si tenéis el primer juego... Pillaros el primer DLC del primer juego. Pero si no, pues... Echarle un vistazo. Sí, jugarlo con alguien... Es mucho más divertido. Y... Y ya está. Tiene sitios para subirse. Podéis entreteneos buscando sitios para hacer parkour. Eso sí. Eso no se lo voy a quitar. Pero también tiene paredes invisibles salvajes. Esta no era una de ellas. Es que me he caído como inútil. Pero... Poco más. Poco más. Yo del parkour lo disfruto a un nivel personal. Pero el resto de la gente no sé si estará tan interesada. ¿Cómo me he quemado? Si la llama estaba a tomar por culo. Anda la porra. Está mal hecho. 0 de 10. Vamos a ver. Vamos a ver si por aquí ya subimos. Vamos a dejar de hacer parkour, tío. Estamos alargando aquí lo inalargable. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Le hemos echado probablemente el doble de tiempo que cualquier persona normal. Nada más que ya haciendo el imbécil en esta parte del final. Eso. ¡Ea! En teoría es el primero de cuatro mini DLCs a precio de 3€, supongo. Como el siguiente cueste más, ya esto va a ser el de Spiporre. Supongo que serán temáticos. No puedo esperar a ver el de Navidad, diría una persona que se hubiera encontrado satisfecha con las cosas de Halloween que ha visto aquí. Pero supongamos que sí, en Navidad también pueden hacer cosas interesantes. Como no salga el Grinch, me voy a decepcionar. Algo meterán. Demonless también, no sé. Un voto de confianza. Aunque el de Hammerlock lo he hecho por tierra. Juanpe, Juanpe, Juanpe. Allianz Colonial Marines. Por eso mismo. Bueno, eso. Vamos a terminar ya, cojones. Fin.